Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxBar628 y hoy les traigo un plugin, lo prometido es deuda. Les dije en el video anterior que no me iba a olvidar en esta ocasión de traerles un plugin de Zongoda, es un plugin excelente, es completamente gratuito, está la verdad una pasada y es una solución de un montón de dolores de cabeza. Ya vamos a ver, el plugin se llama Ultimate Climbs, como podrán haber leído aquí en el título. Antes de continuar por supuesto nos vamos a pasar primero para aquí, ya para poder ver esto, he estado preparando acá todo. Antes de continuar les quería decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda y poder descargar el plugin. También tienen el link directo del plugin para que ustedes vayan y lo descarguen, es una pasada. Y bueno, pasen por Zongoda que hay un montonazo de plugins muy pero que muy chulos como este que vamos a ver hoy, ¿ok? ¿En qué consiste este plugin? Ustedes dirán MaxBar628, ahora sí. Con este plugin básicamente ustedes van a poder, al estilo de Protection Stone, para aquellos que conozcan plugin de protección para jugadores dentro de servidores. Bueno, este plugin es similar, pero similar en el sentido que protege, pero de ahí en más es mucho mejor y al ser gratuito la verdad está una pasada. Créanme que este plugin le va a dar un toque único a su servidor, lo va a hacer destacar de entre los demás. Y ya vamos a ver por qué. Básicamente con este plugin ustedes van a poder climear, que se dice, o seleccionar un terreno, un territorio y hacer lo propio. Y todos los bloques que hayan dentro de ese sector, dentro de ese territorio, ya sean camas, como verán aquí he puesto un par de cositas. Cualquier ítem que esté dentro del territorio ese estará protegido, ¿ok? Es decir que nadie va a poder romperlo, ¿bien? Como verán acá tenemos un menú, ya vamos a ver cómo configurar, cómo agarrar un territorio. Si nosotros salimos de aquí, como verán, dice que he salido de la casita de Gordon Flon. Y si me meto, dice casi que he entrado a la casita de Gordon Flon. Ese nombre le he puesto yo, ¿ok? Soporta holographic display. Se le puede agregar tiempo, se pueden agregar personas, miembros. Agregar roles por cada uno de los miembros que entren. Es decir, si agregamos un amigo, que ese amigo solamente pueda cultivar, supongamos. Que ese amigo únicamente pueda construir, pero no pueda poner, pueda romper, pero no pueda poner bloques. Bueno, se puede configurar un montonazo de flags. Es muy sencillo y muy intuitivo, como todos los plugins de Songoda, que son la nueva generación de plugins que se viene. Por eso les recomiendo que vayan a la página y peguen un vistazo esos plugins. Están muy chulos. Este plugin lo van a poder ver en acción de Mi Survival dentro de mi servidor. Aquí en la descripción también van a tener la IP, ¿ok? Ahora sí, vamos a hacer una cosita nosotros aquí. Vamos a abrir esto. Vamos a ir a la página de Songoda para que ustedes vean lo necesario, lo que tienen que saber. Comandos, permisos, cómo funciona el plugin. Como verán, es un plugin de la serie Ultimate. Se llama Ultimate Climbs. Es compatible con todas estas versiones, que es lo más importante. Porque Protection Stone, por ejemplo, se ha dejado de actualizar desde hace un montón. Bueno, este plugin funciona desde la 1.8.x hasta la 1.14.x y versiones posteriores, si están viendo del futuro de este video, ¿ok? Así que va a funcionar para todas las versiones. Bueno, acá por ejemplo nos está mostrando, donde nos dice que es un plugin que nos permite proteger zonas, regiones. Como verán acá en este GIF, a ver si se actualiza. Ahí nos muestra con los bloques de esmeralda todo lo que está protegido por las regiones. Luego tiene este menú, ¿para qué sirve ese menú? Básicamente uno puede agregar ítems como diamantes, hierro que viene por defecto, pero ustedes pueden agregar otros ítems como esmeralda o ítem custom que tengan en su servidor. Y al agregar adentro de ese cofre, que ya lo voy a enseñar cómo crear, va a ir aumentando el tiempo de protección, que es lo que ellos le llaman Power Cell. O sea, la celda de poder que está protegiendo y que evita que cualquier jugador rompa o saque los ítems valiosos de nuestra propiedad, ¿ok? Esto lo que permite es que el juego sea más dinámico, que los jugadores estén más atentos, sea más activos en el servidor. No solo vayan y climen una cierta región y la dejen ahí para siempre, ya que van a tener que ir, cargar el cofre de cosas, pueden poner diamantes, pueden poner bloques de diamantes. Bueno, ya vamos a ver cómo configurar eso para aumentar el tiempo de este Power Cell, para evitar grifeos, que otros jugadores entren, rompan y roben y ese tipo de cosas, ¿ok? En el caso de que un jugador deje de entrar al servidor, deje de estar activo, los otros jugadores van a poder ir a ridear, por así decirlo, como es en el estilo Rust. El juego este que es de rideo, de robar cosas dentro de las propiedades, bueno, si el jugador no está atento y no protege bien sus cosas, o se va mucho tiempo, otros jugadores pueden apropiarse de esa casa. Y bueno, lo cual está fomentando que constantemente entre gente, ¿ok? A jugar. Luego se pueden banear jugadores que no queremos que entren en lo que sería nuestra protección. Bueno, hay opciones de Klein, como verán se puede activar el Grif, el Mob Spawning, es decir, que aparezcan monstruos dentro de la región, que se pueda prender fuego en nuestra región para evitar grifeos. También el TNT, el PvP, el Mob Griffin, o sea que los Creepers exploten, o un Wither o lo que sea, no nos puedan hacer daño en las propiedades. Luego tenemos los Members, se pueden ir agregando miembros y asignarle roles a esos miembros, ¿ok? Es decir, que se le puede poner a cada jugador que vaya ingresando o que nosotros vayamos agregando, que puedan, ahí como veremos, ya lo vamos a ver in-game de igual forma. Y bueno, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Se van a ir aquí a Documentación, se le va a abrir esta pestaña. Y bueno, aquí en Documentación van a bajar hasta el fondo, ahí donde dice, bueno, acá, a ver, a ver si aquí hay algo importante que leer. Ah, dice las dependencias, necesitan Holographic Display y Vault, ¿ok? Nada más, si ustedes tienen WorldEdit o WorldWare, revisen por favor que sea el WorldEdit y el WorldWare de la versión correspondiente a su versión de Spigot, ¿ok? Para no tener problemas. Y bueno, se van a dirigir aquí, van a hacer clic en este de comando, se le va a abrir esta pestaña. Y acá tienen todos los comandos, ¿ok? Barra C es el comando principal, muy sencillo. Y luego acá tienen los permisos, este es para los administradores o owners, admines, developers, lo que fuera que estén configurando. Este también es para los admines, para que puedan entrar a las protecciones y editarlas. Y bueno, estos otros son, por ejemplo, para habilitar las diferentes flags, esto le podrían poner como perks para los VIPs, ¿ok? Para fomentar las donaciones, para que ellos puedan agregar, que eviten que se prenda fuego sus lugares, que eviten el PvP, el MobGriffin. Este, el decay, que no sé qué sería, básicamente dice, allow to climb owner to toggle left decay. No sé qué será el decay, creo que es la caída de algo. Pónganme aquí en los comentarios que, la verdad, ahí me he perdido un poco. Y bueno, ahora sí vamos a ir a lo más importante, vamos a ver, vamos a activar esto, acá vamos a desactivar. Y vamos a ver in-game cómo funciona esto, ¿ok? Esta ya la he creado yo como ejemplo, como verán, acá me dice que tiene 18 horas y 11 minutos. A ver, ¿qué está haciendo de noche? No. 18 horas y 11 minutos para que pierda la protección, el Power Cell. Vamos a ver cómo crear el recipe, es muy sencillo. Vamos a necesitar un cofre. Lo vamos a sacar aquí, un cofre normal tiene que ser, ¿ok? Si nosotros ponemos el comando barra C, como verán, se nos va a desplegar el menú con todos los comandos. Y bueno, acá tenemos por un lado, barra C settings. Estas son las diferentes opciones, se pueden editar desde un menú in-game. Se puede editar la parte del main, que bueno, aquí está el tema de las Power Cells, Power Cell Item Value, Economy. Acá se puede ir modificando, yo lo voy a mostrar desde el config que me parece más sencillo, yo ya estoy acostumbrado a eso. Cómo editar el tiempo en minutos que nos va a agregar cada ítem que agreguemos al Power Cell. En la economía, cuántos minutos nos va a dar según la cantidad de economía que pongamos dentro del Power Cell. Para proteger y aumentar ese tiempo de protección, para evitar los grifeos. Básicamente esto es todo del Power Cell. Luego tenemos acá la economía. Lo mismo, si está habilitado, qué tipo de economía, utilizamos baúl. Y acá en el Reserva Economía, también es el... ¿cómo es que se llama esto? Se puede tener negativo dentro de la economía para... Para... ¿cómo se dice esto? Estoy tonto de la cabeza. Se puede tener negativo para evitar siempre tener todo. Se puede dar un margen, que ya lo vamos a ver, para seguir protegiendo, aunque no tengamos ítem puesto en el Power Cell. Y luego tenemos, si utilizan en vez de baúl, Player Point Economy. En vez de esencia, digo, usan Player Point. Activarían esta opción. Bien. ¿Qué más tenemos acá? El tema del interfaz, System y MySQL. Soporta MySQL. El System, básicamente, y el interfaz. Ustedes lo pueden ver con mayor detalle. Pero, como verán, acá tienen las diferentes opciones. Yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso el video. Bien, ídolo 6, se ve una pequeña transición. He hecho esta transición para poder traerlo al viejo gamer y que veamos cómo es el proceso de climeo. De crear el cofre, el recipe, todo para reclamar un territorio, ¿ok? Un terreno. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer así. Voy a activar esto un momentito. Acá voy a activar esto ahí. Y bueno, acá estamos con el viejo. Vamos a hacer una cosa. FB Reload. Ahí estamos. Y, bueno, primero tenemos que buscar un territorio, ¿ok? Un terreno que nosotros queramos. Uno que nos guste. A ver. Este aquí, en las alturas. Para que seamos vecinos de Gordin Flon y veamos todos. Entonces, con el comando barra C, eh, C, Clime. Cl-I-M, ahí. ¡Ojo! Nos va a mostrar todo el territorio que hemos climeado ahí con esos bloques de esmeralda. Básicamente este es nuestro terreno. Como verán, si salimos y si entramos sabemos básicamente dónde está. Una vez que estemos dentro de nuestro terreno, vamos a necesitar lo siguiente. Nosotros con el comando barra C, recipe. Vamos a ver cómo se crea lo que sería la Power Cell. Tenemos que hacer esta configuración que está aquí. Son, a ver, cinco bloques de hierro. Cinco, perdón, lingotes de hierro y cuatro diamantes. En el centro de un cofre. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un cofre. Vamos a necesitar diamantes. Y vamos a necesitar hierro también, ¿ok? Hierro. Ahí estamos. Los lingotes. Los lingotes. Bien. Colocamos el cofre en cualquier parte dentro de nuestro terreno protegido. Y dentro del cofre, en la parte central, vamos a hacer la configuración que vimos anteriormente. Cuatro diamantes. Y en cruz van los hierro, ¿ok? Apretamos escape. ¡Uh! Y como verán, se ha creado. ¿Qué tenemos aquí? Si nosotros lo abrimos, podemos ir agregando. Como verán, dice que está protegido el Power Cell durante 10 horas y 39 minutos. ¿Qué tenemos aquí? Y tenemos para agregar economía. Que cada 100 de economía que agreguemos, se agregará un minuto de protección. 100 minutos de protección cada 100 de economía. Eso lo pueden editar. Ya vamos a ver desde dónde. Luego, el tiempo que nos queda de protección. Y los ítems que tenemos agregados en las protecciones. Se pueden agregar más ítems. Ya vamos a ver. Quédense. Por eso es muy importante que se queden para que ustedes sepan cómo configurar esto exactamente. Y bueno, nosotros podemos quitar a medida que vamos sacando bloques. Como verán, el tiempo se va reduciendo. Ahora tenemos actualmente 5 horas y 30 minutos. Y de igual forma, si nosotros agregamos, podríamos agregar 60 diamantes. Y ya tendríamos 5 días y 10 horas de protección con 60 diamantes. ¿Ok? Esto de igual forma se puede ir editando. Se puede ir agregando para que sea más o menos según los gustos de cada uno de ustedes. ¿Bien? Pueden dejar esto aquí adentro. Y luego tienen aquí el sector de settings. Que aquí, por ejemplo, dice Hostile Mob Spawning. Pueden spawnear esqueletos, brujas, zombies, zombies pequeños, creepers. Si ustedes, Enderman, si ustedes ponen aquí en false, no van a poder spamear más. Si ponen en true, haciendo click, simplemente se va a cambiar la flag. ¿Ok? Lo mismo pasa con el fuego. Si quieren habilitar el fuego, si quieren habilitar o deshabilitar el PP. En el caso de que tengan varios amigos y no quieran morir dentro de su terreno. Que no se puedan hacer daño entre ustedes. Lo activarían. Luego el mod grif. Ya saben, todo lo que es el wither, el creeper, el enderman. Pueden sacar bloques y modificarlo a nuestro terreno. Si lo ponen en false, no lo van a poder hacer. Luego si vamos para atrás, también tenemos aquí la información. Nos dice que solo tenemos un terreno clameado. Y un miembro dentro de nuestro terreno. ¿Ok? Y bueno, acá tendríamos la lista de jugadores. Ya vamos a ver cómo agregar un miembro. Si nosotros queremos expandir este terreno. Supongamos. O allá con MaxMarce28. Me voy para aquí. Yo quiero expandir este. ¿Ok? Que si yo quiero que siga, que continúe para aquí. Entonces me posicionaré aquí. Y simplemente instalando, aplicando el comando barra C, climb. Ahí estamos. Como verán, tenemos que estar dentro del terreno. O sea, dentro del territorio que nosotros que ya hemos clameado al principio. Hemos puesto el cofre y con el temporizador. Y como verán, se va a ir agrandando. ¿Ok? Ahora está todo protegido. Hasta. Vamos a ver hasta dónde está protegido todo esto. Se ha aumentado la zona. Perdón si se me bajan los FPS. Pero es porque estoy grabando y estoy con el shader. Hemos aumentado la zona, la región. Y por supuesto, al aumentar la zona. También el tiempo va variando. ¿Ok? Como verán, si yo meto ahora toda esta cantidad de ítems. Solo me lo va a proteger por 3 días. Porque el terreno es mucho más grande. Eso tengan en cuenta. A medida que vayan agrandando el terreno. También, por supuesto, van a ir bajando o minimizándose los tiempos. ¿Ok? Como verán, aquí me dice 6 días. Si yo me salgo de mi terreno y me posiciono aquí. Pongo barra safe climb de nuevo. Como verán, ha aumentado. Y ahora me ha bajado casi a la mitad. ¿Ok? Bien, amigos. Ahí hicimos una pequeña transición nuevamente. Estamos fail hoy. Y si yo introduzco el comando, por ejemplo, para cambiarle el nombre a nuestra protección. Ahora se llama la casita de Gordon Flon. Porque es la casa de él. Como verán, si yo entro al terreno protegido. O si salgo del terreno, me dice, está saliendo de la casita de Gordon Flon. Y ahí estoy entrando a la casita de Gordon Flon. ¿Ok? Y le cambiamos simplemente con el comando barra safe name. Espacio. Y ahora le vamos a poner el nombre. La super casa de Gordon Flon. Le damos a enter. Y ahora se llama la super casa de Gordon Flon. Si nosotros salimos. Como verán, estoy saliendo de la super casa de Gordon Flon. Y ahora entrando a la super casa de Gordon Flon. Y si nosotros queremos agregar jugadores o amigos. Ponemos el comando barra safe add member. Espacio el nombre. Supongamos que lo queremos agregar a fulanito1234. Y bueno, a ver. Set spawn barra safe set spawn. Supongamos que nosotros queremos poner el punto de aparición para todos los jugadores. Y aquí en la entrada de la casa de Gordon Flon. Ponemos barra safe espacio set spawn. Y le damos a enter. Y ahí estaría colocado el punto de spawn. ¿Ok? Hay un montonazo más de setting y de configuraciones que ustedes la pueden ver. Yo no lo voy a hacer para que no se haga demasiado extenso el video. Acá quiero ver una cosa que se esté grabando bien. Si, se está grabando todo. Vamos a dirigirnos ahora. Vamos a ver cómo editar y cómo configurar todos estos valores. Ya sea el menú, el recipe, el tiempo de utilización del dinero que se ponga. Más los ítems que se pongan aquí adentro. Lo vamos a poner así. Y ahora vamos a dirigirnos a la carpeta de nuestro servidor. Vamos a volver para aquí atrás. Plugins. Van a dirigirse a la carpeta Ultimate Climbs. Van a editar el Confi.yml con Notepad++. Un excelente plugin editor. Y bueno, acá tenemos lo que sería lo principal. El Power Cell Recipe. Es decir, la receta para crear el Power Cell. En la posición número 3 tendrán un Iron Lingot. Entonces, si nosotros ponemos barra C Recipe. Posición 0, 1, 2, 3. Tenemos un Iron en la 4. Hay un diamante. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden ir cambiando acá. Si quieren que en vez sea de hierro, sea esmeralda. Por ejemplo, a ver, ya me voy a fijar cómo se llama. Es ahí está, esmeralda. La esmeralda es emerald. Entonces, acá en vez de Iron Lingot, nosotros pondríamos emerald. Y necesitaríamos una esmeralda aquí. A ver. Claro, en vez de los bloques de hierro, lo vamos a cambiar todo por esmeralda. De esta forma se puede editar el Recipe. Una vez realizados los cambios, van a ir guardando. Luego tenemos acá Power Cell Item Value. Es decir, el porcentaje acá nos dice que el valor en minuto de cada item puesto en la celda. Por ejemplo, los diamantes darían 120 minutos cada diamante. Los bloques de hierro, o sea, dos horas. Los bloques de hierro darían 30 minutos. O sea, media hora cada uno. Podríamos agregar nosotros aquí emerald. Que cada esmeralda de 300 minutos. O sea, 300 minutos. Claro, serían 300 dividido en 60. 300 en 60. Serían 5 horas. ¿Bien? Cada esmeralda. Luego tenemos la economía. Acá nos dice... Continúe. How much money should continue on minute? O sea, por cada minuto, ¿cuánto? Si ponemos 100 de economía, serían 100 minutos, ¿ok? Si acá podrían poner 10 en el caso que quieran que sea menos. O podrían poner 1.000. En el caso que sea más o 10.000 o 100.000. Eso ya va a ser a gusto de cada uno de ustedes. Lo pueden ir testeando. Luego esto que les decía al principio y los comentaba. El porcentaje negativo que se puede tener. O sea, que se puede deudar y va a seguir protegiendo. Acá podrían poner menos 300, menos 3.000. Bueno, eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Esto es el tiempo del Power Cell. Creo que es en minutos también. Sí. Luego los hologramas del Power Cell. Arriba del cofre tiene un holograma. Que es este. Como verán, es donde nos muestra la hora y el tiempo de protección. Lo cual está muy chulo. Yo les recomiendo que lo dejen a eso. Climb use Boss Bar. En el caso que quieran utilizar Boss Bar. Yo les recomiendo que lo dejen a eso en falso. Bueno, ya va a gusto de cada uno de ustedes. Y bueno, estas son otras configuraciones. Que ustedes las pueden ir viendo. El tipo de paneles de la interfaz. Y la MySQL por aquí abajo. Aquí el lenguaje. Yo lo he moqueado. Acá el lenguaje. Van a dirigirse a la carpeta. Locale. Como verán, solo hay un lenguaje. Que es este. Entonces ese es el lenguaje que debería ir ahí. ¿Ok? Bien, una vez que hayan realizado todos los cambios. Y los van a aprender. Van a apagar su servidor. Y ya se van a aplicar. ¿Ok? Hasta aquí va a ser el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es un video un poco largo. Pero tienen que saber configurar bien esto. Porque es una masa. Es una pasada. Mi felicidad es para Brianna. La verdad. Una verdadera pasada. Aquí en la descripción van a tener el enlace. Para dirigirse a la página de Zongoda. Brianna es la creadora de esta página. Y es la developer la que hace todo esto. Que hay un montonazo de plugin como este. Épico. Muy, muy. Pero que es muy OP. Así que lo espero por ahí. Link en la descripción. Y también el link directo. Para dirigirse a la parte del plugin. Que estamos viendo en este apartado. También la IP de mi servidor. Donde lo van a poder testear en vivo. Dentro del Surbio. A lo que ya pronto lo vamos a agregar ahí. Y bueno ídolos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben todos los días. Lunes y viernes subimos videos. Estamos a full. Abajo tienen el botón de suscribirse. Y activar la campanita. Aquí abajo. Me apoyan un montón. Dejen su like en este video. Si les ha gustado. Y ponganme en los comentarios. Alguna cosa que no entiendan. O algún plugin que quieran ver. Ok. También les iba a mandar un saludo acá. A ver si no me olvido. Esperen un momento. A ver si no me olvido de este chavalín. Que me ha pedido que le mande un saludo. Hace un montonazo. Vamos a ver. Un momento chicos. ¿No? Estoy viendo a toda una cosa. A José Luis Laco Urueña. Le mando un saludo gigante. Lo he anotado ahí. No me he olvidado. Saludo para vos. José Luis. Ahora sí. Vamos a despedirnos. Su like, comentario y suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós. Suscribite. Sus, 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 sus